Sí, bueno, comenzó en Esperanza, donde aprendieron a uno de los delincuentes que estaba justamente con esta metodología del cuento del tío. Se vino por la ruta, ruta 6, para Esperanza, allí en el peaje, obviamente no para, arranca la barrera, y sigue camino hasta la localidad. Se fue hasta, supuestamente, hasta San Jerónimo. A la vuelta, nuevamente allí había un operativo yace rojo, se vuelve para Fran y abandonan el auto. Digo abandonan porque serían dos los delincuentes que estaban viajando en el auto, abandonan el mismo en la plaza, frente a la plaza Paul Harris, ahí roban una bici. Y, bueno, ya la policía, obviamente, buscando por toda la localidad, revisando las cámaras de seguridad. La bicicleta se encuentra en un lugar donde los vecinos después nos contaban, cuando fuimos a ver dónde estaba la bici y demás, que había una camioneta moderna, de alta gama, que hacía un par de días que estaba allí estacionada, que muchos creyeron, como hay un taller mecánico que estaba, que era parte del taller mecánico, cuando arreglan las camionetas o están los autos o están esperando para ser arreglados, se quedan allí en la calle, ¿no?, en la vía pública. Y, bueno, la bicicleta queda muy bien estacionada y la camioneta desapareció prácticamente en el mismo momento, según cuentan los vecinos, que obviamente estaban todos encerrados, en cierto modo atemorizados por el movimiento que había policiales, eran más de 10 móviles que estaban recorriendo a gran velocidad el fran, y obviamente cuando pasa este tipo de cosas, nosotros los campechanos nos metemos todos adentro y esperamos a ver qué pasa. Eso, bueno, se trabajó toda la noche, de hecho a la madrugada también se estuvo trabajando, se está trabajando y la última comunicación que tenemos, es que no han podido por el momento dar con los prófugos. No se conoce la peligrosidad de la gente que se está buscando, no sabemos si son... No, no, obviamente esa información que hasta ahí se puede dar, siempre nos dicen lo mismo y vos lo sabrás también, después ya una vez que el fiscal toma cartas en el asunto, se cierra todo tipo de información, nos pedían obviamente que a través de los medios y que publiquemos fotos, obviamente que no tenemos, y es muy... yo creo que el... No, no tiene una fotografía como para tener... No saben todavía, ciencia cierta, quién es como para dar y poder publicar la fotografía de los prófugos. El detenido no se puede publicar por una cuestión obviamente que la ley no lo permite y bueno, estamos esperando que siguen trabajando, que siguen patrullando, tenemos entendido que se está en las distintas rutas, bueno, está lloviendo, obviamente se van a tener que desplazar por ruta, así que veremos, por ahora no hay más novedad que esa prevista. Para repasar, vienen de Esperanza, rompen la barrera del peaje de la ruta número 6, llegan hasta Fran, se van hasta San Jerónimo, vuelven hasta Fran, abandonan el vehículo, roban una bicicleta y se roban un auto que estaba estacionado en algún lugar. Supresamente sí, se lo roban o el auto era parte del operativo de estos delincuentes, ¿no? Ah, claro. Eso es lo que se está investigando también, porque por allí tenían algún apoyo, había algo que ya estaba armado, nosotros que no, bueno, hace un par de años me tocó cubrir un par de estos casos, había varios vehículos involucrados, iban descartando autos y iban cambiando obviamente, después cuando uno buscaba un auto de color rojo, resulta que más adelante estaban con otro tipo de vehículos. De hecho en una operativa hace un par de años atrás, hay un auto que está ahí al interferio en la comisaría, todo pajado y que nadie reclama por él. Está bien. Pero este auto, este segundo auto no apareció nunca. No, por ahora no, lo están buscando, aquí en todas las salidas, y más ayer que ya llovía, que era casi imposible transitar por caminos rurales, todas las salidas a las rutas, los accesos, Frank tiene en cámara, así que seguramente eso ya es información que a nosotros no nos van a suministrar, pero seguramente están estudiando las cámaras de seguridad. Y la de algún comercio, que tenga una buena cámara también, que estén en los accesos, que también son muchos los comercios que se han provisto con este sistema de seguridad. Claro. Bueno, toda la localidad conmocionada, ojalá que no pasen mayores y hoy se pueda detener. Y en tu intuición periodística, ¿crees que todavía pueden estar allí en Frank o ya se fueron? No, la verdad que es muy difícil, tenés que poner de noche en la salida, salvo lo que son las rutas después. Por ejemplo, aquí de mi casa hay varias salidas y en cinco minutos estás en el campo. Y obviamente ya no hay más luz, no podés transitar. Lo mismo pasa para el sector este de la localidad. O sea, hay muchas salidas, realmente es muy complicado. Y esto, por un lado, bueno, hay muchas cajas en construcción. Y también es una buena guarida como para estar, que se puedan quedar los delincuentes. Ojalá esté, ojalá la verdad que estén aquí, pero no veo, no creo que lo hayan podido. Hola. Sí, sí, te escucho, te escucho perfectamente. No creo que lo hayan podido dar con los delincuentes. Ojalá que se...